Pienso yo que nos perjudicó la expulsión de Damián, no lo pudimos mantener en el segundo tiempo y para mí que eso nos perjudicó. El tema es por qué un cambio tan grande, si ustedes se metieron atrás, los empujó Boca porque se notaba que en algún momento iban a llegar los goles de Boca porque era un dominio absoluto, ¿no? Sí, sí, por ahí nos pusieron mucho delantero y de buen pie y como te dije no podíamos aguantar, no teníamos quien par de la pelota, la perdíamos muy rápido y eso se veía que por ahí venía el empate de ellos y bueno, después, como te dije, nos caímos en el empate y nos hicieron el segundo gol. La bronca Nelson porque en el primer tiempo habían sido muy superiores a Boca y daba la sensación que de haber estado más fino hasta podrían haber marcado el segundo y que esa expulsión fue determinante, como nunca una expulsión cambia tanto un partido. Sí, sí, la verdad que como lo dije recién, fue la expulsión de Damián, pensé que ahí fue clave para nosotros, en el segundo tiempo, como vos decís, fue muy diferente al primero que por ahí teníamos más chances de hacer el segundo que el empate, ¿no? Así que, bueno, pero como te dije, ahora hay que levantar, ahora llega un partido muy complicado con Tigres y que hay que levantar. Chaco, quedaste muy condicionado en esa jugada, por un lado por el golpe, pero al mismo tiempo por la amarilla en una zona caliente donde toca jugar a vos. Sí, la verdad que no entendía el árbitro por qué me sacó amarilla si el que recibió la patada fui yo, pero bueno, ya está, hay que pensar en otra cosa. Como te dije, salí medio condicionado en la amarilla en esa, teníamos varios jugadores con varias amarillas y que también fue la salida por eso y por el golpe.